Amigos de YouTube, con motivo de la celebración de que el pasado 27 de septiembre se cumplieran años del natalicio de Agustín Iturbide, hoy les presentamos top 5 datos curiosos de Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide era primo de Miguel Hidalgo. ¿No les parece curioso el hecho de que Iturbide no hubiese participado en la independencia y de repente se hubiese unido así nomás porque sí? Bueno, aquí en Ciudad Política les diremos lo que en realidad sucedió. Cuando Iturbide recibió la propuesta de Hidalgo para unirse a su causa, este dijo que si bien estaba de acuerdo con su propósito, no lo estaba con el cómo planeaba hacerlo. Ya después Iturbide planeó una forma pacífica de llevar a cabo la independencia a través de acuerdos y no guerras. Fue hasta 1820 cuando por fin pudo llevar su plan a cabo. Y después de ya tener controlado todo el país, Juan de Odo Noju no le quedó de otra más que negociar con Iturbide y darle su independencia. Primito, ¿cómo estás? ¿Qué tal la familia? Bueno, venía para invitarte a mi causa independentista. Vamos a acabar con esos borbones. ¿Qué opinas? Haremos mucha guerra y desorden. No creo que sea un buen proceso, pero me agradan tus intenciones. ¿Qué tal si mejor lo planeamos con más tiempo? No, es ahora o nunca. No, en ese caso no estoy de acuerdo. Bueno, tú te lo pierdes, primito. ¡Guerra! Cuando Iturbide llegó al poder, siendo nombrado por el Congreso Mexicano, sin una razón aparente, muchas personas y organizaciones se opusieron en su contra. Ejemplos son varias logias mazónicas, el embajador de los Estados Unidos e incluso agentes del mismísimo Simón Bolívar. Ya en su exilio, Iturbide se enteró de que España planeaba una reconquista, por lo cual decidió regresar a México. Pero en cuanto llegó fue capturado y fusilado, por considerarse un traidor a la patria, sin siquiera haberlo llevado a un tribunal para decidir su sentencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!